Finalmente, algunos capos cruzaron la frontera con Portugal y se instalaron en la localidad fronteriza de Valença do Miño. Cerca de allí, en el Hotel La Boega de Vilanova de Cerveira, el primer presidente de la Junta, Fernández Albor, su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro, y el secretario de la Cámara de Comercio de Villa García de Arousa y hombre fuerte de los populares, Pablo Bioque, se reunieron con representantes de los tabaqueros que le rogaron que mediara por ellos ante el gobierno central y los jueces de la Audiencia Nacional. Los narcocontrabandistas habían gozado hasta entonces de la impunidad que les proporcionaba su poder político. Algunos eran cargos electos, como José Ramón Barral, más conocido por Nené, atracador de joven en Holanda y que había sido alcalde de Rivadumia. Igual cargo desempeñaba Alfredo B. Agondar en Ogrove. Pablo Bioque, por su parte, ejercía de todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Villa García de Arousa, asesorando de paso a los grandes capos. Un voto útil a un partido capaz de defenderlo. Que no se vote por nostalgia, por resentimientos. Los narcos gozaban del respaldo que les proporcionaban sus padrinos gobernantes, ya fuese antes en versión Alianza Popular o ahora en ayornamiento como Partido Popular. Muchos de los más reputados narcos, como Terito, Falconetti o el propio Sito Miñanco, hicieron de recaudadores o aportaron decenas de millones a las arcas populares. La confianza política y personal era tan grande que el propio presidente de la Junta, Manuel Fraga, solía compartir manteles con Luis Falcón o Vicente Otero en alguno de estos restaurantes de Villanova. Otros altos cargos del partido, como Mariano Rajoy o Manuel Lourzán, celebraban reuniones orgánicas con los narcotraficantes. Los primeros narcos en explorar la situación fueron dos extremeños vinculados a los capos gallegos. El abogado Bioque y el traficante Antonio Berrio, que ya por entonces mantenían una estrecha amistad con un teniente y un brigada del cuartel de Hinchaurrondo. El siguiente en hacer acto de presencia fue Manuel Carballo Jueguen, conocido tanto en Hinchaurrondo como en Círculos Narcos como El Eje. Pero fueron muchos los narcos gallegos que acabaron por hacer acto de presencia en Euskal Herria, hasta el extremo de provocar guerras internas entre sectores de la Guardia Civil por ver quiénes se hacían con el negocio. Al final, guardias, narcos y proxenetas operaban de forma tan descarada que los servicios de información de la Guardia Civil y el fiscal jefe de la Audiencia de Donostia tomaron cartas en el asunto. Las declaraciones de Ubiña desde la cárcel y las de Chofo Migueliz deberían ser más que suficientes para que el caso de la coca de Irún sea nuevamente investigado. Sin embargo, la lucha contra los grandes capos del narcotráfico no será verdaderamente efectiva hasta que se emprendan acciones contra los grandes bancos que blanquean decenas de miles de millones de pesetas de este negocio criminal. El Santander y el Bilbao Vizcaya, dueños de los medios de difusión más importantes en el Estado español, nunca permitirán que se sepa la verdad sobre el narcotráfico, especialmente la parte que a ellos les afecta. La operación Casablanca, que concluyó con la condena de sus filiales en Latinoamérica, fue silenciada por los medios de comunicación. Esos mismos medios que aparentan cumplir con su aportación en la lucha contra la droga, realzando cada año un paripé semi-institucional con formato de partido de fútbol. Sus máximos promotores son el locutor Luis del Olmo y el juez Baltasar Garzón. Esos mismos medios han creado además sus propios tótems del narcotráfico, y ello les evita dar más explicaciones o, cuando menos, sonrojarse. Hoy aquella lista de personas y aquella fotografía que aparecían en los periódicos ya están tachados en su inmensa mayoría. Señor Uviña fue detenido no hace muchas fechas en Atenas por la Interpol, en colaboración con la policía. Señor Vioque fue detenido en el mes de abril, no hace muchas fechas, también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También Josefa Charlin en una operación en Lisboa, operación conjunta del Audico de Galicia y la policía portuguesa. Y ayer por la noche fue detenido, como he señalado antes, en Villaviciosa de Orón, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Sito Miñanco, sin duda alguna personas con un historial que no puede calificarse de historial muy recomendable cuando del interés general se trata de él. Los otros países de los ejemplos son más conocidos, como los ejemplos de la Iglesia, en la Iglesia de Bering, Hambros, Lazzard, Erlanger, Warburg, Schroeder, Selingman, The Spires, Mirabeau, Malay, Fuld, y, por lo que, Rothschild, y Morgan. It should be noted that while the Rothschilds and other Jewish families cooperated together in these ventures, this was by no means a Jewish monopoly as some have alleged. Men of finance of many nationalities and many religious and non-religious backgrounds collaborated together to create this superstructure of hidden power. Its essence was not race nor religion nor nationality. It was simply a passion for control over other human beings. Dr. Quigley identifies this group simply as the international bankers. These are not the same as the local commercial bankers with whom we deal in everyday life. International bankers deal not with the general public, but with the industrial giants of the world, with other financial institutions, and especially with governments. The key to their success has been to control and manipulate the money system of a nation while letting it appear to be controlled by the government. The net effect is to create money out of nothing, lend it to the government, and then collect interest on it. A rather profitable transaction, to say the least. For the purposes of this presentation, we have referred to those in the international power structure as capitalists. But these men are not really capitalists in the classical sense. They are merely rich socialists. They have gained their vast wealth not through honest competition and free enterprise, but by political influence and favoritism, the granting of government protection to eliminate competition, and by gigantic fraud of the money system, backed by government force. These men are striving to create a world super-state, with the expectation that from behind the scenes, they will be the ones who will rule. Not free enterprise capitalism, but big government is the conspiracy's life force. World government is its ultimate goal. But what is the best way to sell big government, and then world government, to a people like ours, historically devoted to an independent republic of limited powers? The answer is simple. In revolutionary literature, the tactic is known as pressure from above and below. It's the strategy that Colonel House laid down in his book, Philip Drew, Administrator. Deliberately create problems, and then offer only those solutions that result in the expansion of government. Create conditions so frightful at home and abroad, that the abandonment of personal liberties and national sovereignty will appear as a reasonable price for a return to domestic tranquility and world peace. If those who seek world dominion can stimulate leftist mobs into violent confrontation with local law enforcement, and also provide exhaustive news coverage so that the entire nation can see and tremble, then the peaceful and freedom-loving majority can be programmed to accept a vast expansion of government powers, and even a national police force, offered supposedly to end the violence. If those who seek world dominion can raise the specter of an enemy, armed to the teeth with superior atomic weapons on the verge of launching a nuclear holocaust, and also offer world government as the prevention, then millions of Americans can be programmed to accept the loss of national sovereignty as our last best hope for peace. This is the meaning of pressure from above and below. To put over police state measures at home, they need chaos, crime, and anarchy in the streets. To sell the idea of world government, they need the constant threat of nuclear war. Or, as they say in revolutionary circles, the real action is in the reaction.